Música Hazme en la luz de su amor caminar Muéstrame cómo a mi Padre orar Quiero vivir como dijo Jesús Dime cómo andar en la luz Ven pequeñito y juntos los dos Aprenderemos las leyes de Dios Para volver a vivir con Jesús Para siempre andar en la luz Padre, las gracias queremos rendir Pues nos enseña hasta siempre a seguir A ti no les cantamos por Dios Juntos vamos a andar en la luz Música Padre eterno, dime estás ahí Y escucha siempre cada oración Creo que el cielo muy cerca está Pues lo siento cuando empiezo a orar A los discípulos dijo el Señor Dejad a los niños venir a mí Padre, vengo ahora a ti Vengo a ti mediante la oración Ahora Él está Habla, Él te escucha Él es su hijo Su amor Su amor Te rodea Él te contesta Ama a los niños De los tales Ese es el reino Ese es el reino El reino El reino De Dios Padre eterno Padre eterno Él está Y escucha siempre cada oración Creo que el cielo Creo que el cielo Creo que el cielo muy cerca está Pues lo siento cuando empiezo a orar A los discípulos dijo el Señor El Señor Dejad a los niños Dejad a los niños Dejad a los niños 한 un amor Dejad a los niños Dejad a los viarios Padre eterno Of Isaac Me gusta el 있는 El reino en un mes